hola qué tal amigos les habla su amigo julio césar gonzález y les quiero compartir este vídeo andaba buscando yo una solución para poner todos mis micrófonos transmisores y recibidores en una sola caja porque anteriormente tenía yo una caja individual para cada micrófono y cada recibidor y transmisor y pues como proyecto de fin de semana me di a la tarea de buscar una solución y esto fue lo que encontré o lo que se me ocurrió compré esta caja dura de la marca apache en hardware free tools me gustan mucho las pelican cases pero pues era proyecto de fin de semana y el reto era encontrar todo el fin de semana me fui a hardware free tools compré esta caja de la marca apache que vale alrededor de unos 45 50 dólares la calidad de la esponja no es tan buena como la de otras marcas entonces lo que hice yo renforcé la superficie con gaffer tape esto fue lo que hice pero el gaffer tape por sí solo no se adhiere de una manera ideal en esta esponja la solución fue pegamento en spray de la marca 3m este fue el que el que tenía yo por aquí y fue el que utilice y como pueden ver tengo uno dos tres cuatro cinco transmisores cinco recibidores y aún me queda espacio creo yo que para uno más un set más aquí en la parte superior esta aplicación o esta idea no se puede nada más emplear para micrófonos o recibidores y transmisores ya verán porque puedes utilizarla para monitores para cualquier otro equipo que te guste pero cuál cuál era la mayor razón que yo quería encontrar una solución y qué era lo que yo quería yo quería tener todos los micrófonos en una sola caja pero aparte quería yo aprovechar al máximo el espacio que tiene una caja como esta como pueden ver esta es la profundidad de la caja y el micrófono no utiliza todo el espacio entonces si yo solamente hubiese utilizado la esponja y hubiera dejado la esponja que viene abajo pues está desperdiciando la mitad de la caja y esto fue lo que se me ocurrió mantener el teléfono estoy grabando con teléfono aquí aquí estoy removiendo la parte superior y aquí les voy a revelar lo que debajo aquí tengo todos los cables y algunos otros accesorios que utiliza para audio este divisor también lo compré en Harbour Freight Tools como alrededor de 6 dólares y no queda la medida que trae este divisor no queda en la caja por lo tanto lo tuve que cortar y aquí es donde hice el corte después de este corte había otra sección igual que esta si tienes una caja un poco más larga quizás quede perfectamente en esta ocasión yo quería esta medida y esta fue la que la que utilice y ahí hay todos los accesorios que yo necesito para hacer funcionar estos micrófonos ahí pueden ver están los micrófonos lavaliers enredados estos para ser utilizados todo muy accesible aquí tengo unos grabadores de audio para hacer de respaldo aquí están los cables como pueden ver tengo el perfecto espacio para mis 5 recibidores y transmisores aquí tengo otro recibidor otro transmisor por lo tanto tengo 6 recibidores 6 transmisores y aún tengo espacio para otros entonces esta esponja por la parte inferior está reforzada con un plástico porque por sí sola pues como ya le quitamos todas las esponjas para darle forma del micrófono pues no podría soportar el micrófono bueno que fue lo que hice le adherí otra esponja abajo pegada con el mismo pegamento esta esponja es de las que se utilizan en los gimnasios para el piso la he visto mucho en los gimnasios o en talleres y esta es la que compré la compré en lowes alrededor de 20 dólares busqué una que viniera individual para que no tuviera que gastar yo y comprarlas todas pero el único paquete que encontré era de 4 alrededor de 20 dólares y aquí tuve que hacerle cortes para que entrara perfectamente inicialmente la corte derechita pero había mucho roce y se hacía un poco difícil de quitar y para poderla quitar y poner le puse estos cables que venden como para enredar mangueras o extensiones ahí mismo lo compré en lowes y entonces este atraviesa hasta la parte inferior de la esponja y como pueden ver tengo un doblez ahí para poderlo quitar y no hay ningún problema entonces ahí está este fue el proyecto de fin de semana creo yo que funciona muy bien y como les comenté se puede dar para cualquier otra aplicación aquí lo voy a levantar una vez más y sin ningún problema espero les sirva de algo este vídeo y si tienen alguna otra idea pues no duden en comentar y como les dije se puede usar para cualquier aplicación no tiene que ser para la valiers aquí arriba veo yo que tiene potencial para guardar monitores o cualquier otra cosa cualquier otra aplicación creo yo que es un buen proyecto de fin de semana espero les guste el vídeo gracias por ver